Tu cacique Comenzaré tocando tu pelo y seguiré besando tu boca Te incitaré hasta que no resista y te entregues a mi Haremos escena de amor, desearás que las horas no pasen Que nadie interrumpa en este momento Te haré sentir cositas bonitas que quedarán grabadas en tu mente Te llenaré de placer, solo deja que toque tu cuerpo Que empiece esta escena de amor, desearás que las horas no pasen Que nadie interrumpa en este momento El teléfono lo apagaré, todas las puertas cerraré Ponar tu cuerpo con mi sudor Que nadie se entere lo que pase hoy En esta escena de amor Y mirándonos los ojos, los dos, se hacían más fuertes deseos Con ansiedad nos besábamos y no queríamos que terminara Esta escena de amor Me pedirás más y más que no pare, te complaceré, haré lo que tú me pidas Te llenaré de placer, solo deja que toque tu cuerpo Que empiece esta escena de amor, desearás que las horas no pasen Que nadie interrumpa en este momento Comenzaré tocando tu pelo y seguiré besando tu boca Te necesitaré hasta que no resista y te entregues a mí Haremos una escena de amor, desearás que las horas no pasen Que nadie interrumpa en este momento El teléfono lo apagaré, todas las puertas cerraré Mojaré tu cuerpo con mi sudor Que nadie se entere lo que pase hoy En esta escena de amor Y mirándonos los dos, se hacían más fuertes deseos Con ansiedad nos besábamos Y no queríamos que terminara Esta escena de amor Exclusivos de los controles punto com